Ok, tú hables español, dime. Dime, mi amor. ¿Quién carajo, quién carajo tenía mi teléfono? Mi amor, yo conseguí tu teléfono por la computadora después que vi la belleza en la cara tuya, esa belleza. Ave María, yo tenía que buscar tu número de teléfono. ¿Cómo yo podía estar sin tu número de teléfono? Yo tenía que mover hasta la luna para buscar tu número de teléfono. Tú eres un a**hole. No sé quién eres, pero tú eres un a**hole. Tú no, tú no me conoces, pero tú me vas a conocer. Tranquila. ¿Quieres jugar a la luna? ¿Quieres jugar a la luna? Sí, dale, mi amor. Sí, háblame, háblame. Ok, dime. ¿Quién carajo tenía mi teléfono de teléfono o no? Mi amor, yo tuve que ir a la luna y regresar para tu número de teléfono. Mira, mira, baboso, baboso. No se dice amor, se dice amor. Primeramente, baboso. Es que, mi amor, es que yo soy de Puerto Rico. Ah, pues yo no soy de Puerto Rico. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres, mi vida? Yo soy de Colombia. Ay, mi colombiana está rica. Baboso de mierda. Pero, ¿por qué soy baboso? Mira, baboso. Estas babas te van a dejar loquita. Oye, a mí me saco tu eres, tú eres... Tú tienes que ser Alfred. No, 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 no. Oye, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué se habla yo que era Alfred? Por el tele... Por Florida. Oh, Florida. Alfred. El teléfono sale de Florida. No. No. Officer John. Oye, ¿y dónde carajo están ustedes? En la calle En la calle En la calle En la calle Pues no fueron a la anti city Vamos ahora Oh, vayan de camino Y ganaron mucho para que me den la mitad No, vamos ahora Ya perdimos 180 pesos Oye, mira con esos 180 pesos Y yo también le voy a decir Que es sobre esa gente Mira, él te estaba llamando por teléfono Cuando me dieron el ticket Cuando te canchó la primera vez Mira, Officer John ¡Oficer John! Mira cómo es Officer John ahora mismo Porta guiando rápido Porta guiando a 91 Oh my god Y cuánto es el ticket 180 Supuestamente Y por los puntos Deja la licencia Ánimo, tú no eres de aquí Tú no te pueden tirar punto de licencia No, allá en Florida dan punto ¿Dan punto también? Dan punto, no quitan ¿Dan? Oh, sí Sí Y ahora tienes que ir Para la venta y ir a corte No, no pagarle, pagarle Ah Eso sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sí, eso me pasó por estar corriendo Y no está perdiendo a la A la Al millaje Sigue corriendo Oh, envaso Oh, wow Ah, 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 ah.